Como veo que este tema os interesa y además aún me queda mucha tinta en el tintero, sigamos indagando en este tan controvertido tema. Casos como el de Paqui, una niña de Ontignent, en Valencia, en el año 1987. El de Verónica, una niña de Alginet, Valencia, en el año 1977. O el de Pedro, un niño de Tabernas Blancas, también en Valencia. Antes de empezar, quiero deciros que me ha encantado debatir con vosotros sobre todo lo que rodea al caso de Alcácer, en especial con el tema que tratamos en el anterior vídeo. Y agradeceros lo afables que sois. Analicemos algunos de los primeros que ocurrieron en la zona de Valencia. Las víctimas, menores de edad. En los primeros años de la entrada a la democracia en España, empezaron a desaparecer niños y niñas de corta edad, en el área de la Comunidad Valenciana. Cabe destacar que en Burjasot ha habido una serie de... como la de Buñol, o la de la banda de Burjasot, esta última compuesta por políticos y empresarios, entre otros. Vayamos al año 1977, en el distrito Campo Olivar, del municipio de Godella, a menos de 15 kilómetros de la ciudad de Valencia. Este distrito, o barrio, está formado por chalets de personas de clase alta. Pero concretemos aún más. En el chalet, con el nombre de Mas de Sostra, propiedad de Pierre Jean Carlier, un cónsul belga en Valencia, el lunes 5 de septiembre de 1977, en el jardín de la vivienda, estaba jugando una pequeña de cuatro años, rubia y de ojos azules. Se trata de Verónica Carlier Corell, es la hija adoptiva del cónsul. Sobre las 7 y media de la tarde, la madre se ausentó un instante, entrando a la casa. Cuando la madre volvió a salir al jardín, la pequeña ya no estaba. Hay que recalcar que la vivienda estaba custodiada por dos canes Doberman. Estos en ningún momento ladraron. Los dos canes nunca se separaban de la pequeña, que padecía una afectación cardíaca. La madre, alarmada, llamó de inmediato a la Guardia Civil. Estos se presentaron y tomaron nota de la descripción que les dio la angustiada madre. La pequeña vestía un bañador blanco, un fino jersey de color azul y unas zapatillas de goma. El pelo lo llevaba recogido en dos pequeñas coletas. En la investigación, destacaba la anotación de que el portón de la finca estaba abierto, aunque los padres de la pequeña afirmaron que siempre lo dejaban abierto, ya que los dos canes estaban sueltos por el jardín. También dijeron que los dos canes siempre iban detrás de la pequeña y que si ésta hubiera salido por su cuenta de la finca, los canes los habrían encontrado fuera del solar. Después de un gran rastreo con unas 300 personas, entre agentes, voluntarios y perros adiestrados, por los alrededores de la vivienda y de la urbanización, los investigadores acabaron anunciando que a la pequeña se la habían llevado en un vehículo. Mientras estaba llevando a cabo la búsqueda, entró una llamada al domicilio de la pequeña. Un grupo español con nombre se atribuyó de la niña y demandaba un millón de dólares para liberarla. Aunque poco después, un portavoz de este mismo grupo afirmó que no tenían nada que ver con lo de la pequeña. Tres días después de que desapareciera Verónica, Palmer, un perro rastreador de la Guardia Civil, empezó a remover la tierra en una zona visible desde la casa del cónsul, a 50 metros de la parte trasera de la vivienda. De una capa de ramas y maleza, seguidas de piedras, sobresalía una mano. Palmer había encontrado el cuerpo de la pequeña. En el informe forense constaba que Verónica, en el momento de su hallazgo, llevaba unas 48 horas. La pequeña había sido. Presentaba un fuerte golpe en la parte parietal del cráneo. Este no fue letal, pero sí que la dejaría inconsciente. La causa de él fue por asfixia, la aún estando con vida. Hay varios datos muy intrigantes en este caso, como es, por ejemplo, el lugar donde hallaron a la pequeña. Y es que ese mismo lugar ya había sido rastreado por la Guardia Civil y por los voluntarios y por los mismos perros que rastrearon el lugar el día del hallazgo. Ese mismo punto había sido rastreado en los primeros momentos de la búsqueda y nadie, ni los canes, detectaron el cuerpo en ese lugar en las búsquedas anteriores. Los investigadores tenían clara una cosa. Alguien había esperado a que la zona fuera rastreada para después, sin ninguna clase de escrúpulo, dejar el cuerpo tan cerca de la vivienda del cónsul. Los investigadores, sin escatimar en gastos, ya que se trataba de la hija de un conocido cónsul belga, empezaron la búsqueda de sospechosos, llegando a barajar la posible autoría a los y quedándose con dos sospechosos, el jardinero de la familia y un albañil. Una semana después del hallazgo, la policía arrestó al albañil de 53 años, vecino de la misma urbanización y donde lo conocían como el ermitaño. Lo que señalaba al albañil eran indicios. Cerca del lugar del hallazgo, encontraron una herramienta que pertenecía al hombre, pero el ermitaño conocía a la pequeña y contaba con antecedentes de él. El albañil fue enviado directamente a prisión, aunque pocos días después fue esculpado y liberado de prisión por el juez. El caso de la pequeña Verónica acabó siendo un caso frío, llegando a prescribir hace ya años. Este sería el primer de muchos casos documentados con niños y niñas ocurridos en la comunidad de Valencia. ¿Por qué dejaban los cuerpos en el mismo lugar o muy cerca de donde los habían? ¿Esto tenía algún significado? ¿Qué querían demostrar haciendo esto? Todo lo que creáis o sepáis podéis dejarlo en comentarios. Me complace saber qué pensáis al respecto. Recordad que esta plataforma elimina comentarios que cree que son impropios. Podéis modificar con las palabras que puedan ser desaprobadas. Gracias por haber llegado hasta aquí.